U, ha, u, ha, daddy, u, ha, usayo mileros, u, you know how we do, man, let's do this, u, ha, come on, daddy, daddy Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Que nadie me la vele, por eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele, ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que se me secuele, que nadie me la vele, por eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que se me secuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá Pues un crimen tarde hasta el suelo, es que esta noche hasta que se rompe el suelo Motivando pa' la hall, pa' la hall, presento que la disco está allá, yo está allá Anunciando todo pa'l suelo, es que esta noche hasta que se rompe el suelo Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy y estoy con ella, no es un crimen y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise, yo voy, voy, voy Y esto es con ella, no es un crimen, yo voy, voy, voy Que como ella cuando entre en calor, ella me cura cuando soy enfermo de amor Vile flujo, pero único es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor Que como ella cuando entre en calor, ella me cura cuando soy enfermo de amor Vile flujo, pero único es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas, descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela, que no sacudiste la arena, ay nena Captivando pa' la yal, pa' la yal, presento que la disco estallando, estallando Estufiando todo pa' el suelo, es que esta noche es la que se rompe el suelo Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Bú, 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 bú ¡Gracias!